Hay muchos que no aman y hay otros que no aborrecen. El que es de Dios, no ama. Dios bendiga Fabio, Garrido Diez, Gloria a Jesús. Hay muchos que no aman y hay otros que no aborrecen. Hay gente que me han jalado en la calle y me han dicho, Felipe, no, no le bajes. Métele más volumen, no te detengas, varón. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que es más fácil comentar negativo que positivo. Los que son seguidores se mantienen tranquilos, se mantienen de lejitos. Entonces, todos los perseguidores, tú los ves comentando y comentando. Y tú crees que todo el mundo no aborrece, pero cuando tú te ves en la calle, varón, y todo el mundo ha vuelto loco, varón, no le bajes, sigas reseando. ¿Y qué pasa? Y pues todo el mundo no me aborrece a mí. Y todo el mundo no está comentando negativo en la red. Lo que pasa, mi hermano, es que los seguidores se mantienen de lejos. ¿Me entiendes? Pero los perseguidores de una vez comiencen a comentar porque a ellos les gusta el brillo, a ellos les gusta que lo vean, y que ellos se están atacando a Felipe. Pero los seguidores, donde quieran que me vean Felipe, no le bajes. Felipe, tú eres duro. Dios está contigo, varón. Oye, hay gente que me han dicho, varón, te veo como suave. Te veo como blandito, varón, soltate la batuta ya. ¿Me entiendes? Porque hay seguidores y hay perseguidores. Dios bendiga casa 0504, a Mauri. Estoy dando unos saludos de parte de Dios. Que Dios me bendiga a esa gente con salvación de su alma. Que cuando arreciemos, mi hermano, no le vamos a bajar el acelerador. Dios bendiga a Merlin. Sea Cristo glorificado. Dios bendiga a él y también tanto a los perseguidores y a los seguidores. Que Dios le bendiga también a Giancarlo también, que se cornetó ahí también. Gloria a Jesús. Tenemos un poderoso estudio. Muy contundente y muy sobrenatural. Gloria a Dios. Y es con el tema. Ustedes saben, mi hermano, que es por la escritura que yo hablo. Tú, el que tenga escritura, mi hermano, saque su escritura. Que es por la escritura, mi hermano, que yo hablo por la Biblia. Mi hermano, si yo no hablo por la Biblia, mi hermano, mándeme a arrepentir. Mándeme a buscar de Jesús. Mándeme a buscar de Cristo. Pero si yo le hablo por la escritura hoy y usted está en esa condición, arrepiéntase hoy y busque de Jesús. Si yo le hablo hoy por las santas escrituras. Si yo me salgo de la escritura, mándeme bomba y mándeme granada. Y dígame, Felipe, suelte ese like que usted no está hablando por la escritura. Pero si yo hablo hoy, hoy por la escritura y te menciono los versos bíblicos y usted está en esa condición que yo voy a hablar hoy. Busque de Cristo y arrepiéntese hoy que Cristo viene de camino. Y cuál es el poderoso estudio que queremos dar, mi hermano, en esta hermosa, mi hermano noche. Es con el tema. Es pecado, sobase, el ganso. Yo hasta me río. Gloria a Dios. Es con el tema. Es pecado. Sobase, el ganso. ¿Qué dice la Biblia? Y para seguir arreciando, mi hermano. Todos conocemos y todos sabemos lo que es ganso. Y todos sabemos, mi hermano, ¿qué es? Sobase, el ganso. Aquí, mi hermano, no hay nadie niño. Ni hay muchachos. Esto no es lo que digan los doctores. Que los doctores dicen que eso es bueno para la salud. Dicen que tú te liberas. Hay muchos pastores y muchos evangélicos, entre comillas, que no son evangélicos nada. Dicen, mi hermano, que eso no es pecado. Dicen que eso no es nada, mi hermano. Sobase, el ganso. Pero, amado, aquí no vamos a hablar de opinión de doctores. Ni vamos a hablar, mi hermano, de opinión de científicos. Ni opinión de pastores, ni de profetas, ni de evangelistas. Que hay muchos que dicen que sobase el ganso no es nada. Aquí vamos a hablar conforme a la escritura. Y si la escritura te condena que tú te sobe el ganso hoy, tú vas a tener que dejarte de sobar el ganso. Escucha, yo siento gloria, casi mente, ya aquí. Vamos a empezar, decía. Según la estadística, mi hermano, el 98% de la población, mi hermano, se soba su ganso. Pero, escucha, el 98% de los hombres se soban su ganso, según la estadística. Y el 72% de las mujeres se soban también su ganso, según la estadística. Los porcientos, mi hermano, que faltan, según la estadística, a nivel mundial, que no se están sobando el ganso. Son gente que son cristianos de verdad. Son gente que guardan la doctrina, que guardan la palabra, que guardan los mandamientos de Dios. Porque hay muchos cristianos y hay mucha iglesia, mi hermano, que también se están sobando su ganso. En el país, mi hermano, que más se soban su escopeta. Y más, mi hermano, se soban sus nueve milímetros. Y tiran todos los cartuchos en el baño. Y tiran todos los caquillos en el baño, mi hermano, es en España. En España, mi hermano, el 93% de los españoles, amamos España. Y amados, y tenemos muchos seguidores en España. El 93%, mi hermano, de los españoles, se están sobando su pata de cabra. Esto, mi hermano, está acabando. Y mucha gente, mi hermano, lo que haya normal, dice que eso no es pecado, que eso es nada, que nosotros nos estamos liberando. Escucha Escritura ahora. Y escucha ciencia. La Biblia establece en Mateo capítulo 5, verso 27 en adelante, dice la Escritura. Oíste que fue dicho, no cometer adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando una gente, mi hermano, se va a sobar su ganso, no se lo soba, mi hermano, de que pensando de que en pajaritos en el aire, de que pensando de que en una paloma, que vio, de que pensando de que en una cigüita. Mi hermano, cuando una gente se va a sobar su ganso, lo primero que piensa es en una mujer y la lleva a la cama mientras él se está sobando su ganso. Hay gente, mi hermano, que mientras se están sobando el ganso, mi hermano, ahí se va la vecina, ahí se va la banquera. A todas las mujeres las ponen en fila, ponen la influencer, mi hermano, que ellos siguen, ponen la foto. Mi hermano, que ellos vieron en Twitter, que vieron en Facebook, que vieron en YouTube, ahí se va la banquera, se va la colmadera. Ahí se va mi hermano, la que vende totada. Ahí se va mi hermano, la que vende mi hermano jugo. Ahí se va la de la tienda, ahí se va la que vio en el supermercado. Mi hermano, todas las ponen en fila. Y mientras se va, mi hermano sobando su ganso. Él la está trayendo todas. Mi hermano, tú esa mujer al mismo tiempo, mi hermano, está haciendo intimidad y está haciendo el amor con ella. Y tú me estás diciendo a mí que eso va a ser el ganso. No es, es de Dios. Al cagüete, so base, la paz de cabra, es del diablo. No es, es de Dios. No es, es de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Oíste que fue dicho, no cometer adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mi hermano, hay hombres que mientras se soban su ganso, mi hermano, la mujer del amigo se va ahí. La mujer del compadre, la mujer del abuelo, la mujer del tío. Eso es pecado, mi hermano. Eso no es de Dios. La Biblia establece que no codiciará la mujer de tu prójimo. Y mientras se está sobando el ganso, están codiciando la mujer de su prójimo. Y aunque usted esté codiciando su propia mujer, eso como quiere es pecado. Eso como quiera, no es de Dios. Eso es fornicación. Y la fornicación es pecado. Escucha Escritura y escucha Biblia, que yo no me voy a salir de la Escritura, por favor. Escucha lo que dice la Escritura. Primera de Corinto, capítulo 6, verso 18. Dice, oír de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Para el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿Qué es fornicación? Fornicación es usted tener una intimidad con una mujer. Usted se está casado. Hay dos tipos. Hay fornicación y hay adulterio. Es el mismo acto pecaminoso. La Biblia establece, en Hebreo, capítulo 13, verso 4. Dice la palabra, con rozo sea todo el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adulteros lo juzgará Dios. Dios lo juzgará. Y Dios no lo va a juzgar ni que paseo. Velo para el cielo. Dios lo va a juzgar. Es para meterlo en el infierno. Entonces la fornicación y el adulterio es el mismo acto sexual. Pero uno fuera del matrimonio y otro dentro del matrimonio. El adulterio es cuando usted está casado con una mujer. Y ya usted fue al juez civil y se casó. Y usted estando casado con una mujer va y coge otra mujer. Eso es adulterio. Fornicación es el mismo acto sexual. Pero fuera del matrimonio. Usted no se ha casado con nadie. Y usted está fornicando y usted está teniendo intimidad con una mujer si está casado. Eso es fornicación. Pero ahora la Biblia establece que el que fornica. Primero de Corintios 6.18. Que el que fornica contra su propio cuerpo. Peca. Que fornica contra su propio cuerpo. Hacete el amor tú mismo. Cariciate tú mismo. Date el amor. Sobate tú mismo. Eso fornica contra su propio cuerpo. Hay gente, mi hermano, que cuando llega la noche en su cama. Mi hermano, cuando entran en el baño. Mientras se están bañando. Ellos comienzan a acariciarse ellos mismos. Comienzan a darse. Ellos mismos. ¿Y tú sabes cuál es la mujer de ellos? La mujer de ellos se llama Manolia. Escucha. ¿Tú qué te estás sobando? Tú, Manolia. Eso es pecado. Escucha. ¿Tú qué estás haciendo el amor tú mismo? Y te estás acariciando tú mismo. Y te gusta tú mismo. Y tú mismo te acaricia. La Biblia establece que eso es pecado. Escucha que te voy a hablar por la escritura. Para no salirme de la Biblia. Mateo capítulo 5. Verso 29. Dice que sí. Tu ojo derecho. Te ha ocasión de calzácalo. Porque te mejor entrar en el reino de los cielos sin uno de tus miembros que no todo tu cuerpo será arrocado en el infierno. Cuando te habla que te lo saquen, no es que tú vas a coger un tenedor. Ni vas a coger un alicate, un pincho. Y te lo vas a sacar. No estás mirando. Quítatelo de ti. No codice la mujer. No la mire. No la desee. Primer punto. Después que te dice que te lo saque. Entonces viene a la mano. Y te dice. Si tu mano te echa. Te ha ocasión de pecar, de caer. Quítala de ti. Apártala. Porque te mejor entrar en la vida sin uno de tus miembros que no se le ha arrojado al infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Primero habla de los ojos que te lo saque. Y después habla de la mano. Déjame desatarte la ciencia. ¿Por qué habla de los ojos? Porque hay personas que mientras están en la calle. Se quieren un trasero. Se quieren una nalga. Se quieren una pierna. Mientras están viendo revistas. Mientras están viendo películas, novelas. Mientras están siguiendo a las influencers. Que tú ves que las influencers que suben su cuerpo, su nalga, su trasero, su seno. Tiene más de 10 millones de seguidores. 5 millones de seguidores. 4 millones de seguidores. 3 millones de seguidores. Pero ese influencer no hace videos ni hace nada. Solamente sube fotos. Esos 3 millones. Y esos 4 millones de personas. La mayoría de los hombres que están ahí. La están siguiendo. El paso base es su pata de cabra. Y su pata de mulo. Entonces la Biblia esta vez es que si tus ojos te son una ocasión de calcar. Sácalo. Primero te dicen los ojos. Porque primero tú ves. Después que tú mires. Entonces el diablo te dice. Ahora so. Sobate tus 38. Sobate tus 9 milímetros tauris. Tira los caquillos en el piso. Después que tú mires. Y tú la codices. Y el diablo te está diciendo que te la sobe. Pero con qué que tú te la vas a sobar. Es con el soco que tú te lo vas a sobar. Es con la nariz. Es con los ojos. Con la mano. Y por eso la Biblia establece. Si tu mano. Te ha ocasión de caer. Te ha ocasión. Te sobate el ganso. Te dice que te la saque. Que lo que te está diciendo. Que no. Te la sobe. Escucha. Mayaco. Manastaya. Mansoquima. Escucha. Que te voy a fundir. La masa cefálica. Vamos a seguir con la escritura. Édense capítulo 2. Verso 18. Dice la escritura. Que digo Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Real de ayuda idónea para él. Porque la Biblia establece. Que no es bueno que el hombre esté solo. Es para que el hombre no se jale el ganso. Tú puedes escuchar eso. Sabemos que Adán. Mi hermano. No se lo iba a sobar. Porque Adán estaba en un nivel espiritual. Pero estamos hablando de ahora. Está diciendo. Que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Porque el hombre es solo. Mi hermano. No es un pleito que se está peleando. Por eso cuando el hombre está solo. Tiene que estar lejos de mujeres. No puede estar. Dice que. Dice que. Encerca con mujeres. Porque es que va a caer. Amado. El ser más poderoso es la mujer. Mi hermano. No todos los hombres. Mi hermano. Pueden estar al lado de ese ser poderoso. Amado. Tú pones el diablo. Y pones. Mi hermano. La mujer. Mi hermano. Fácil. Mi hermano. El diablo fácilmente no puede contigo. El diablo. Tú lo agarras. Lo muerdes. Y le quitas los dos cachos. Como que nada está pasando. Para una mujer. Mi hermano. La mujer te desbaraste. 400 segundos. Tú no ves mi hermano. Que en Génesis capítulo 3. La Biblia establece. Que la mujer fue. Que la serpiente fue donde la mujer. Y por qué la serpiente no fue donde Adán. Porque sabes que Adán. Mi hermano. Iba a desbaratar la serpiente. Cuatro pedazos. Mi hermano. Usó la mujer. Mi hermano. Influenció a la mujer. Para que la mujer vaya donde Adán. Y le diga. Mi amor. Ven. Come del fruto prohibido. Y Adán de una vez comió. Entonces el hombre que está solo. Mi hermano. Tiene que estar lejos de mujer. Y tiene que estar metido en oración. Y en ayuno. Para que no calle con mujer. Mi hermano. Ni se sobe su ganso. Esperando el tiempo de Dios. Que Dios. Le entregue a su esposa. Porque yo duré nueve años. Mi hermano. Para que Dios me entregue a mi esposa. Y Dios me la entregó. Y tengo a mi esposa. Y tengo a mi niña lindísima. Mi hermano. Está con los ojos verdes. Mi hermano. Está con los ojos verdes. Mi hermano. Una princesita. Una dimensión sobrenatural. Pero yo duré nueve años. Mi hermano. Sin sobarme la pata de cabra. Ni la pata de mulos. Ni el revólver. Mi hermano. Ni la M16. Ni la mini UCI. Y tirándolos todos. Porque hay gente. Mi hermano. Que tiene mini UCI. Que se la soban doce veces al día. Trece veces al día. Catorce veces al día. Ocho veces al día. Siete veces al día. Es mini UCI. Que no se encaquilla. Porque hay personas. Mi hermano. Que se encaquilla. Y nada más pecan una sola vez. Mi hermano. Son mini UCI. Que tiene. Pero Cristóbal te liberta. Cristóbal te cambia. Cristóbal te transforma. Cristóbal te dice. Quiero libertarte. Y hacerte libre. De esa esclavitud. De la maturba. Escucha. Y que dice la escritura. Que no es bueno que el hombre. Este solo. Le haré. Ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre. Este solo. El orden es que el hombre tenga una mujer. Y una mujer tenga el hombre. Y una mujer tenga un hombre. Y hagan su intimidad. En el orden de Dios. Eso no es pecado. Eso no es pecado. La Biblia establece en Génesis capítulo 1. Verso 26. Que dijo Jehová Dios. Hagamos al hombre. A nuestra imagen y semejanza. Y señores los peces. En el mar. Y dice que varón y hembra. Los que le dejo multiplique. Frutifíquense. Llena la tierra. ¿Y cómo se van a multiplicar? Teniendo intimidad. La intimidad no es pecado. Mientras usted la haga. En el orden de Dios. Y bajo un matrimonio. Entonces el propósito de Dios. Es que cada hombre. Tenga una mujer. Y cada mujer tenga un hombre. Y haga su intimidad. En el orden de Dios. No que se cale su canso. Porque hay gente. Mi hermano. Que están atados. A eso. Pero Cristo. Hoy. Hoy. Cristo te hace libre. Hoy. Mira lo que dice la escritura. Aquí. Efesos capítulo 5. Porque es que a mí me gusta hablar por la escritura. Dice así. Verso 5. Porque sabéis esto. Que ningún fornicario inmundo o ábaro. Que es idólatra. Tiene herencia en el reino de Cristo. Y de Dios. Dice porque sabéis esto. Que ningún fornicario. O inmundo o ábaro. Tiene. Que es idólatra. Tiene herencia. En el reino de Cristo y de Dios. Colosense capítulo 3. Verso 5. Dice. Hacer pues morir los terrenales en vosotros. Fornicación. Impureza. Pasión es desordenada. Malos deseos. Que es. Y avaricia. Que es. Idolatría. Está hablando que los deseos desordenados. Está hablando que la fornicación es una idolatría. Y que fornica contra tu propio cuerpo. Masturbaste. Jalaste tu ganza. Hay gente que son idólatra ahí. Hay gente que están atados a eso ahí mi hermano. Es todos los días. En el trabajo mi hermano se la soba. En la escuela mi hermano se lo jala. En la universidad mi hermano se lo jala. Donde el vecino mi hermano se lo jala. Donde el amigo mi hermano se lo jala. Si encontró una casa vieja mi hermano se lo jala. Si encontró una casa en construcción mi hermano se lo jala. ¿Por qué? Porque están atados. Lo han hecho idolatría. Ese es su Dios. No puede vivir con eso. Hay gente mi hermano que tienen su mujer. Y antes de acostarse con su mujer. Se lo jalan. Y cuando llegan donde la mujer. La mujer le dice. Guau pero te encuentro débil. ¿Y qué fue? Te encontré como sin candela. Sin power. Sin gasolina. Sin trementina. ¿Y qué pasó? Primero se la jaló cuatro veces. Cuando va llegarse la mujer de noche. Ya no tiene gasolina. Ya no tiene caquillo. Ya no tiene bala. Ya la tiró toda. Porque hay gente mi hermano que le gusta eso. Más que la misma mujer. Hay mujeres que le gustan eso. Más que el mismo hombre. Cuando se van a llegar los hombres. Ya no tienen gasolina. Ya no tienen bala. Ya no tienen caquillo. Ya no tienen. La antidao toa. Dejaron el arma sin tiro. Y la mujer dice. Pero qué es lo que pasa. Ya yo te voy a soltar. Voy a soltar esto. Y hay matrimonio mi hermano. Que se van a. Se van a desbaratar. Y hay mi hermano. Mujeres mi hermano. Que van a destruir su matrimonio. Y hombres también. Van a destruir mi hermano. Su matrimonio. Aunque si no están casados. Eso es pecado también. Porque están fornicando mi hermano. Pero lo van a destruir. Porque antes mi hermano. De llegarse a la mujer. Ya han tirado toda la bala. Y han ido mi hermano. Con sus revólveres. Con sus 9 milímetros. Con sus patas de mulo. Con sus patas de cabra. Con su ganso. Sin municiones. Tú estás descarriado. Cuatrocientas veces. Tú estás descarriado. Cuatrocientas veces. Eso es pecado. Barón. Eso no es de Dios. Hoy Dios te quiere hacer libre. Hay mi hermano. Hay gente que llora. Hay gente que me han tirado. Barón. Quiero ser libre. Ha estado en eso. Mi hermano. Ha estado en la pornografía. Todo eso va de la mano. Porque hay gente que pasa. Para hacer eso. Mi hermano. Tienen que ir a una pornografía. Todo eso va de la mano. Hay gente que está engastado. Están furtrado. Están adicto a eso. Así como hay gente. Que están adicto a la droga. Así como hay gente. Que están adicto en el alcohol. Así como hay gente. Mi hermano. Que están adicto al cigarrillo. Que están adicto. Mi hermano. La juzga. Hay gente que están adicto a eso. Y quieren ser libre. Ellos lloran. Ellos gimen. Porque ellos entienden. Que eso está mal. Ellos entienden. Que eso es pecado. Pero Cristo hoy te hace libre. Si tú lo aceptas. Y si tú lo buscas hoy. Juan 8.36. Dice que el que el hijo del hombre os libertare. Será verdaderamente libre. Lucas capítulo 1. Verso 37. Dice que nada hay imposible. Para Dios. No venga ni que te psicólogo. Que te voy a llevar un psicólogo. Que te voy a llevar donde no sepa. A ver si tú eres libre. Aquí está la solución. Y la solución es Cristo. Cristo hoy quiere hacerte libre. Búscalo. Que Cristo viene. De camino. Cristo viene. De camino. Que dice la Biblia. Primero de Corinto. Capítulo 3. Verso 16. No sabes. Es por la escritura. Que me gusta hablar. Prepara tu casco. Por favor. Que allí. Mi hermano. Que hay gente. Mi hermano. Que. Le vamos a fundir su masa cefálica hoy. Escucha lo que dice la escritura. Primero de Corinto. Capítulo 3. Verso 16. No sabes. Que soy templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios. More en vosotros. Que si alguno destruye el templo de Dios. Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios. El cual soy vosotros santos. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y hay que guardarlo en santidad. Primero de Corinto 6. 19. Hoy no veréis. Que vosotros sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios. More en vosotros. Y que. Y que el cuerpo de Dios. No es vuestro. Porque habéis sido comprados con precio. Y fue con precio de sangre. Dice la Biblia. En Primero de Corinto 6. 19 en adelante. Glorificar a Dios. En vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu. Los cuales. Son de Dios. Este cuerpo. Tú tienes que mantenerlo santo. Tú tienes que mantenerlo puro. Y sobate mi hermano. Tú. Tu cuerito de pollo. Mi hermano. Tu cocotico de pollo. Sobate el cocotico de pollo. Mi hermano. Eso no es de Dios. Tú estás contaminando tu cuerpo. Eso es inmundicia. Verón. Eso es inmundicia. ¿Por qué tú lo haces callado? Y lo hacen oculto. ¿Por qué tú no quieres que nadie sepa que tú te estás sobando tu cocotico de pollo? Y te da vergüenza cuando la gente sabe que tú te lo sobas tres y cuatro veces al día. Pero si fuera con una mujer. Ese hombre un psicópata. Fornicó con tal mujer. Ahora fornicó con otra. Ahora fornicó con otra. Ese hombre un psicópata. Ese hombre un sicario. Ese hombre es Romeo Salpa. Aquí en el barrio. Y tú lo veas inflao. ¿Por qué con mujeres? ¿Por qué tú no quieres saber que eso va a dar tu cocotico de pollo y tu cuero? Porque tú entiendes que eso es inmundo. Tú entiendes que eso es pecado. Tú entiendes que eso no es de Dios. Tú entiendes que eso está vergüenza. Oye, mi hermano. Eso está vergüenza. Mi hermano. Mi hermano. Que graben una gente. Mi hermano. Sobándose su cocotico de pollo. Mi hermano. Eso está vergüenza. Porque tú sabes que eso no es de Dios. Tú sabes que eso es pecado. Y hay gente que está enatado. Mi hermano. Hay gente que lo han hallado. Mi hermano. En el baño. Sobándose su cocotico de pollo. Cuando entra la esposa. Cuando entra la mamá. El papá. Que dice. ¿Qué es lo que tanto tú duras bañándote? ¿Qué es lo que tanto tú duras bañándote? Una hora bañándote. Y cuando entra. Sobándose el cocotico de pollo. Hay gente que lo ha encontrado. Sobándose el cocotico de pollo. Mi hermano. Y sobándose el cuero. Mi hermano en onza. Hubo una que lo fallaron en un avión. El wow. Padre mío. Oye. En un avión. Oye. Es tanta atadura. Y tanta influencia. Y tantos pecados. Que él no esperó que el avión aterrice. Él no esperó que el avión aterrice. Que él llegue al apartamento. Oye. En el mismo avión. Se sobó su cocotico. De pollo. Eso no es. Te digo. Tú el que diga lo contrario. Es un corrupto y un perverso. Tú el que diga lo contrario. Es un corrupto y un perverso. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios 6 y 12. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Pero yo. No me dejaré dominar de ninguno. Todo es lícito. Pero no todo conviene. Usted hace lo que usted quiera. Usted tiene un libre abendrío. Ni yo mismo estoy aquí. Yo no obligo a nadie. Gente que dice varón. Felipe está obligando a la gente. ¿Cómo la gente se va a convertir? Yo no obligo a nadie. Yo no convierto a nadie. El Espíritu Santo es que convence de pecado. El Espíritu Santo, mi hermano. El que lo va a convencer a usted para que usted se arrepienta y busque de Jesús. Yo no obligo a nadie. Yo no lo estoy obligando a usted a buscar de Cristo. Yo solamente cumplo con la Escritura. Yo solamente cumplo con decirle las palabras tal como está. Sin payo tibio. Al vino vino. Y al pan para ahora. Tenga usted si usted quiere convertirse. Aquí nada obligado. La Biblia dice que todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Usted hace lo que usted quiera. Pero no todo conviene. Usted tiene que saber que no todo conviene. Dios bendiga a los que están conectados ahí. Los seguidores, mi hermano. Los perseguidores, mi hermano. Quiero que váyanse por otras cuentas. Que aquí no queremos perseguidores. Váyanse por otras cuentas. Felipe, no me gusta. Felipe, ya. Provete por otras cuentas. Tú no estás aquí obligado. Todos los perseguidores, váyanse por otras cuentas. Porque los mismos perseguidores me están siguiendo. Entonces no me siga. Porque yo no quiero perseguidores infiltrados siguiéndome. Los perseguidores, váyanse por otro lado. Queremos aquí los seguidores. Los que quieren nutrirse de las palabras. Los que quieren nutrirse del conocimiento. Que hay una, hay una balsa de alcahuete. Que dice. Felipe, no me gusta como tú predicas. Felipe, no me gusta tu contenido. Y todos los días tú lo ves. Tú eres un hipócrita. Tú eres un perverso. Tú eres un corrupto. Si no te gusta, ni comente. Várate por otro lado. Queremos gente aquí. Seguidores. Que quieran aprender de la escritura. Que quieren aprender de la palabra. No, Felipe. Que tú te exageras. Yo estaba más exagerado antes. Yo la bajo la guardia. Yo estoy blandito. Yo estaba más loco antes. O tú no lo estabas. Que antes yo estaba loco. Antes yo estaba más fundido y más loco. Que no había una gente que yo no denunciara. Y lo mencionara con nombre de apellido. Nosotros estamos más blanditos. Cuando le subamos 500 tanques de gasolina. Y descendamos, mi hermano, para Venezuela. Y le cojamos, mi hermano. Todo el petróleo a Maduro. Ahí tú me vas a decir si. Estábano blandito. O estábano arreciando. ¡La puta! Escucha lo que dice la escritura. Primera de este Salonicense, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que te apartes de que de fornicación. Hay gente, mi hermano, hay que tienen de que 20 años sin mujer. De que 40 años sin hombre. Y son jóvenes. Porque si son ancianos, se sobrellevan. ¿Qué tú estás haciendo? Porque si tú estás en el Evangelio y tú estás en Cristo. Cristo te ayuda. Porque yo duré nueve años sin sobarme el cocotico. Y el cocotico revolteado. Felipe, ¿y qué pasó? Auxilio, ayúdame. Y yo le digo, cocotico, tú vas a tener que chicharrarte. Tú vas a tener que morir ahí, cocotico. Tú vas a tener. ¡Varon! Y es verdad eso. Le lea a Judas, capítulo 1, versículo 24. Quien es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No fui yo el Dios que me da la fuerza. Fue el Dios porque yo estaba dispuesto a agradar a Dios. Yo no estaba desesperado. A mí nadie me escuchó de que era una mujer. Estoy desesperado, que era un hijo. Eso viene solo, ¿verdad? Mateo 6, 33. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia. Y tú te ha entregado en Dios. Dios te da todo. Dijo, Dios, no es bueno que el hombre te sobradán nunca se la pidió. Y en Génesis, capítulo 2, versículo 21, dice que Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán. Y dice que le trajo una mujer. Adán nunca se la pidió. El mismo Dios se la trajo. Nosotros lo que tenemos es que estar focados en el reino. Focados en Dios. Y tú vienes solo. Viene la esposa. Viene el hijo. Viene la casa. Viene todo. Pero tú no puedes estar enfocado en eso. Porque eso es material. Todo eso se queda. Todo eso es basura. Amado, todo eso es basura. Todo se queda. La mujer no es basura, no. Ni los hijos. Porque esos son regalos de Dios. Estoy hablando de lo material, mi hermano. Dice que casa. Dice que carro. Dice que esto. Mi hermano, todo eso es basura. Y aún la esposa, mi hermano, no es basura. Porque es una bendición de parte de Dios. Y es una princesita. Y una reina de parte de Dios. Que Dios te va a entregar una bendición sobrenatural. Y un viento. Y una llamada y una unción sobrenatural. Mi hermano, pero todo eso es material. El hombre de Dios se enfoca en lo espiritual. Porque aquí nosotros somos pasajeros. Todo esto se queda. La Biblia establece. En primera de Juan, capítulo 2, verso 17. La Biblia establece. Y la Biblia enseña que el mundo pasa. Y su deseo, por el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre la mayor bendición. Y el mejor regalo que Dios le puede entregar a un hombre es la vida eterna. Es el mayor regalo. La salvación de mi alma. Entonces, ¿cómo puede ser, mi hermano? Que una gente, mi hermano, de que 30 años, 40 años, 50 años solo, y de que no quiero mujer, ¿qué tú estás haciendo? Pregúntale al que le está al lado tuyo. Porque si es cristiano, el cristiano aguanta. Y por eso es que en la iglesia se etiquétale eso a la iglesia mundana. Etiquétale esto a Marco Yaroide. Etiquétale esto a Redimido, a Natán el Profeta, a Farruko, a todo eso mundano y a todo eso conjunto. Etiquétaselo, por favor. Lili Guma, Anansi Amancio, Marcela Gándara, Ingrid Rosario, Persimelo, Guangarrodón, Marca Calpeadosa, Yesenia Tec, etiquétale este pedacito, por favor. Por eso, mi hermano, es que en la iglesia se hace. Las mujeres tienen que estar bien vestidos y el hombre bien vestido, porque eso es la escritura que lo dice. Y vamos a traer un estudio. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la vestimenta del cristiano, cómo tiene que cubrirse. Te vamos a traer ese estudio. Muy profundo. ¿Por qué, mi hermano? Porque antes de una persona sobase su cocotico de pollo, su cuerito de pollo, lo primero que hace es algo que lo atrae. ¿Cuándo ve? Dice, wow. Por eso es que dice la Biblia, Mateo 5, 29. Dice que si tus ojos te son ocasión de caer, cártelo. Y después dice que si tus manos te son ocasión de caer, sal, cártelo. Tú sabes los cristianos que se están sobando su cuerito de pollo y su cocotico y su pata de cabra y su pata de muro y su gancho. Porque ellos van al culto a gozarse y cuando ven una pastora, mi hermano, con una falda apretada enseñando los dos cachos de las nalgas y ellas mismas se voltean y quedan dorando y los tiran dos para atrás. Mujer de Dios. El débil que está ahí, mi hermano, no va a sobrellevar. Mi hermano, gente que vivieron recastados del mundo que eran impigueras maniáticos, sexual y eran, mi hermano, psicópatas que buscaban taladro y hacían hoyos y se raneaban, mi hermano, como los macos, buscando aquí en brecha. Cuando vienen al evangelio y se convierte y el primer día que van a la iglesia, ven la adoradora con todo eso para afuera, así mira. Dos puntas de bala, así. Loco por puñarle los ojos. Ven, mi hermano, el pastor con un pantalón más pegado que el diablo, que yo creo que el diablo no usa pantalones, el diablo lo usara, lo usara más ancho que ellos. Enseñando, mi hermano, la dos salchichas alante, mi hermano, la dos agüita alante, enseñándole el bulto. Pastores, mi hermano, yendo al gimnasio, mi hermano, con una musculatura que ni yo ni bravo, ni yo ni bravo tiene tanta musculatura y con unos polochecitos de su humor apretado. Usted no lo ha visto, oído de que pastora, de que adoradora, mi hermano, pero es mejor tenía Shakira y no esa pastora. Es mejor, mi hermano, tener la MVP y no esa pastora, mi hermano, una pastora con lípido, con topa afuera, minifalda, unos pantalones, una licra, unos pastores con molleros, con unos pantalones, enseñando, mi hermano, su yautía coco. Mi hermano, ¿qué va a pasar con el miembro y con la miembra que está ahí? ¿Qué es lo que va a decir? Vengo ahora, voy para el baño ahora. ¿Qué es lo que va a decir? Vengo ahora, voy para el baño. Vengo ahora, voy para... ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a sobar su ganso, se va a sobar su cuero. Escucha, pastor corrupto, pastor perverso, pastora perversa, pastora corrupta. Tú sabes cuántos miembros, cuántos feligreses se están sobando sus patas de cabra, al nombre tuyo y se están sobrando sus gansos al nombre tuyo, pastor y pastora, corrupta y perversa. No, varón, porque hay que tener capacidad. Ay, varón, pero y el nuevecito creyente que tiene dos días de convertido, que se convirtió ayer y vino hoy. ¿Qué vamos a hacer con él? Corrupta, perversa, tú eres un corrupto y una perversa. Yo hablo por la escritura. Mateo capítulo 18, verso 6. Dice que cualquiera que haga tropezar uno de estos pequeñitos que creen mí, le fuese mejor que se colgase una piedra de molino de arno en el cuello y se hundiese en lo profundo del mar. Dice, hay del mundo por los trompiezos, porque es necesario que vengan trompiezos, pero hay de quién, hombre, porque venga el trompiezos. Hay pastores que están haciendo de trompiezos a las feligreses y hay pastoras que están haciendo de trompiezos a los feligreses. Una pastora, mi hermano, una pastora sanguinaria, mi hermano, con toda esa pierna adobente, hay durísima, que no sé si fue silicón que se le inyectaron a esa batata, mi hermano. Esos pastores, mi hermano, sanguinarios, esos pastores, mi hermano, en otra dimensión, que no sé, mi hermano, que si hay ote invives, que está, que está mi hermano, que está mi hermano imitando. Y dice la Biblia, hay del mundo por los trompiezos. Usted no puede hacerle piedra de trompiezos a nadie. Hay muchos dentro del evangelio que se están sobando a su gancho, otros porque son corruptos y porque están descuidados y otros porque le han sido piedra de trompiezos. Y usted dice, varón, eso no es justificación, varón, eso no es justificación. varón, porque en la calle hay de todo. En la calle, varón, donde quiera que usted se mueve, usted ve de todo. Y es lo mismo que te pase que tú, Dora, hay plantado viendo eso. Explícame tú, científico, teólogo, erudito, tú que tienes la ciencia, la hermenéutica, es lo mismo, mi hermano, que una mujer te pase por el lado y el diablo y el diablo te diga que ve y tú lo quitas de una vez, que tú dentro de la iglesia, ahí mira, viéndolo ahí, Dora, es lo mismo, tú eres un corrupto, tú eres un charlatán, tú eres un sinvergüenza, no se le puede hacer piedra de trompiezos a nadie, el que trompieza está en pecado y el que lo hizo trompezar también está en pecado. Escucha. La última historia para terminar. Génesis capítulo 38, ya vamos a terminar. Los seguidores, los seguidores, vamos a ver si hay perseguidores por ahí, queremos seguidores. Los perseguidores que se vayan para otro lado. Estamos en otra dimensión. Estamos en otro nivel. Gente que quieran aprender, gente que quieran escritura. Génesis capítulo 38, ya esta es la última bomba. Dice la Biblia que Judá se apartó de sus hermanos y dice la palabra que se encontró y se hizo amigo de uno que se llamaba Ira. Y dice la escritura, ahí mismo en Génesis capítulo 38, que vio allí la hija de un cananeo y la tomó por mujer y dice la escritura, la hija del cananeo, el cananeo se llamaba Sua. Y dice la Biblia que se llegó a ella, cuando se llegó a ella, concibió su primer hijo y el primer hijo se llamaba El. Después concibió su segundo hijo, su segundo hijo se llamaba Onan. Y después concibió y dio a su tercer hijo la mujer y se llamó Sela. Pero dice la Biblia que él le buscó mujer a su primogénito, él, la cual se llamaba Tamal, pero dice que él era malo ante los socos de Jehová y Jehová lo mató. Pero dice la Biblia que Judá se acercó a su hermano Onan y le dijo, llégate a la mujer de tu hermano, cuando tú te llegas a la mujer de tu hermano, entonces tú le levantarás descendencia a él. Pero dice la escritura que sabiendo Onan que la descendencia no era de él. Dice que él cuando se llegaba a la mujer vertía en tierra todos los caquillos y todos mi hermano los cartuchos los tiraba en el piso, no los tiraba donde tenía que ir el caquillo y el cartucho. Porque mi hermano ya Dios diseñó dónde es que van los caquillos y dónde es que van los cartuchos. Los cartuchos, mi hermano, tienen que ir a un lugar donde él se va a dirigir al óvulo y ahí va a fecundar y va a salir el niño. Ese es el lugar donde Dios dice que van los cartuchos y van los caquillos. Los caquillos van en un lugar donde ellos van a hacer una carrera de muchísimos millones de caquillos y de cartuchos donde van a llegar donde tienen que llegar para ovular y ahí salió la criatura. Entonces, mi hermano, ¿qué estaba haciendo él? Él lo estaba tirando en el piso. Estaba mintiendo en tierra y ¿qué hizo Dios? Lo mató. Dios lo mató. Búscalo ahí en Génesis capítulo 38. Dios le quitó la vida. ¿Por qué? Porque él no quería levantar de descendencia al hermano que esa fue la razón. Pero también estaba aquí tirando los cartuchos y los caquillos donde no tenía que tirarlos. Tú estás viendo. Entonces, dime, ¿qué Dios va a hacer contigo? Tú que estás tirando los caquillos en el baño y tú que estás tirando los caquillos y los cartuchos en el piso. ¿Qué Dios va a hacer contigo? No, no, Dios no te va a matar porque Dios tiene misericordia. Pero Dios no te va a matar. pero Dios te dice en esta noche que no lo hagas, que Cristo te ama y Cristo quiere salvarte. Dios le quitó la vida a una persona porque no quería levantarle descendencia a su hermano y porque tiró los caquillos donde no tenía que tirarlos. Escucha, hay cabezas que están botando humo. Hay cabezas que están botando humo, eh, es humo. Mira, hay muchos, hay muchos, tú es el que está comentando mal, mira, ese, vamos a ver, tú es el que está comentando mal, eso es que está gastado a su cuerito de pollo, eso es un full trauma, eso es un 15, 20 veces al día que se soban su cocotico de pollo. Todo el que está comentando mal es eso. Yo en una ocasión estaba predicando en una calle y estaba hablando de la droga y boció uno de una vez, varón, déjete de estar hablando de droga y otro impió le boció, varón, usted drogadita que usted le está molestando, usted mete droga, el otro impió le dijo, haga silencio, cállese, que el varón lo que esté predicando, haga silencio, usted mete droga, que usted le está molestando, dígame, el varón lo que está predicando y de una vez se fue calladito, porque hay gente que no le gusta que le toquen su interés, tú ves que tú hay que cantar que acá está guay, que son maniáticos, sexual, con su cuerito de pollo y su cocotico de pollo, pero Cristo te liberta, Cristo te cambia, Cristo te transforma, porque el único que te puede libertar de eso se llama Cristo, mi hermano, tú el que impío, mi hermano, imposible que no lo haga, pero cuando usted es cristiano, Cristo te liberta, Cristo te cambia, Cristo te da la fuerza, primero de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice la escritura, oh ruego hermano, como extranjero y peregrino, que os tengáis a los deseos carnales, que batalla contra el alma, la carne que te dice que lo haga, tú tienes que batallar, tú tienes que luchar, no, no lo voy a hacer, pero con qué tú lo vas a hacer, Felipense 4, 13, todo lo puede en Cristo, que me fortalece con la fuerza de Cristo, entonces te ofrecemos a Cristo, que es el único que te puede libertar, de esa esclavitud y de cualquier esclavitud que tú tengas, hasta aquí nos ha ayudado el Señor con este poderoso estudio, todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo y quiera ser libre, que el único que te puede libertar es Cristo, porque cuando yo era impío, también se iba el cocotico de pollo también, y el ganso se iba, porque impío, mi hermano, tú te endemoniado, tú te influenciado, tú andas con chuki montado, tú andas mi hermano con Jason y andas con una sierra prendida, pero cuando tú vienes a Cristo, Cristo te liberta y Cristo te quita esto, porque lo que estamos dentro del evangelio, el que no brincaba, saltaba, el que no saltaba, se transportaba, el que no se transportaba, volaba, el que no volaba, se montaba en un avión, mi hermano, todo el mundo aquí era sicario, pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, Cristo te quita el sicariato, entonces todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo como su único y suficiente salvador, repita conmigo esta oración y diga Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mi pecado y de mi maldad, borra mi nombre del libro de la muerte y encribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás, ayúdame a perseverar en tu camino hasta que tú vengas o yo vaya a ti, en el nombre de Jesús, amén, si se le pasó la oración, usted vuelve y repite el video y la hace y si usted la hace, ya usted es salvo, si usted la hace, visita una iglesia pentecostal sana doctrina porque ya Cristo viene de camino, ya Cristo viene, mi hermano, y el mundo se está acabando y ya hay que buscar de Jesús, eso es un estilo que uno tiene de predicar, ¿me entiende? que Dios lo dio para que ustedes chequen y digan vamos a ver lo que va a decir Felipe, wow, este loco y tú digas con este loco y viendo, ahí mismo Dios te mete la palabra y te mete el verso bíblico y te mete la historia y te mete el capítulo bíblico y tú todavía no te has dado cuenta, entonces Cristo te ama y Cristo quiere salvarle, Dios bendiga a todos los seguidores ahí y los perseguidores que también Dios le bendiga, pero váyanse por otro like si a ustedes no les gusta estar aquí, usted puede entender eso, así que Dios le bendiga y Dios le guarde.